Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Dani para las personas que todavía no me conocen y hoy vamos a estar viendo una actualización de mi Rolling Project PANDEL 2020 que en esta oportunidad estoy muy contenta porque me pude terminar un producto y llegué a la meta en otro Antes de continuar quería comentarles que perdí las fotos de la paleta de Pink 21 así que les tuve que hacer un screen a los otros videos para poder mostrarles progresos así que estas fotos pueden ser que se vean un poquito chotas pero ya de acá en adelante van a tener fotos como la gente El primer producto que terminé este mes se trata de la máscara de pestañas de Natura 1 en la versión mini de la 2x1 Como ven está bastante seca y la realidad es que desde la última vez que les hice actualización la usé solamente una vez y esa vez se me había caído muchos residuos en la zona de la ojera así que dije no ya fue Así que la van a estar viendo próximamente en productos terminados de maquillaje El siguiente producto se trata de este Lip Oil de violeta de la línea casual en el tono número 1 Cerezo en Flor y como ven esas son mis líneas y la meta original con este producto era llegar hasta el final de la sede casual y como ven lo cumplí y la sobrepasé así que estoy muy contenta por eso Este es un producto que voy a estar reemplazando pero lo voy a terminar fuera de cámara así que también lo van a ver en mis terminados de maquillaje El siguiente producto se trata de este corrector de ojeras de la marca UAB de Pharmacity Como ven lo estuve pelando en los bordes así que se ve un poquito más el progreso y esta vez sí le marqué líneas Las primeras dos líneas que aparecen acá abajo corresponden una a la introducción y otra a la actualización número 2 que es esta porque esta parte está muy asentada en el producto entonces estoy tomándola con otra brochita que es un poquito más larga que la que viene originalmente en el corrector y la de arriba que marqué es también una línea de esta actualización porque esta parte del producto se asentó bastante y no puedo hacer que baje así que no sé cómo voy a hacer porque tampoco es que puedo meter una brochita y que llegue hasta ese ángulo lo cual me frustra mucho porque yo quiero terminarlo completamente es más, viéndolo de reojo sé que ahí queda bastante producto así que me estresaría demasiado terminar esta parte y no continuar con la de arriba así que la verdad que no sé qué puedo hacer díganme en los comentarios cómo puedo hacer que ese pedacito baje o si no, bueno, no sé si cortarlo o qué lo que pasa es que es un plástico bastante duro una cosa que estaba pensando es rasquetear esta parte con un hisopo así también les puedo mostrar este producto en mis terminados de maquillaje el siguiente producto se trata de mi lápiz delineador para cejas de abón en el tono dark brown como ven está bastante chiquitito así que espero poder terminarlo para la próxima actualización el siguiente producto se trata de este labial de Rimmel London en el tono 200 Salud o Salud, no sé cómo se pronuncia y estas son las marcas como ven la usé bastante en este mes pero no prometo que sea así todos los meses porque seguramente me aburra el tono porque no es un tono muy exótico ni nada por el estilo y a mí me cuesta mucho usar tonos nudes rosas prefiero los tonos nudes marrones pero lo uso, me gusta y no me quiero cansar de él así que lo estoy usando a mi ritmo ahora pasemos a mi paleta de correctores de Pink 21 así es como se veía en actualizaciones anteriores y así es como se ve ahora como ven hice bastante progreso en el tono amarillo porque solo me queda esta partecita del costadito y el tono verde es el que estoy usando más lentamente porque lo uso solamente en la zona de la nariz y uso muy poquito porque es bien pigmentado así que ese es el que más me está costando terminar de los tres y me estoy intentando concentrar en esta parte y en cuanto a las dos reprensiones que hice yo tenemos por un lado el corrector de Pupa el cual me queda solo dos cuartos de producto así que espero que para la próxima actualización me quede solamente un cuarto de producto y en cuanto al labial de tango lo estoy pelando en esta zona así que espero que para la próxima actualización me quede solamente una C de producto y esas fueron todas mis actualizaciones de este mes la verdad que estoy re contenta porque usé mucho menos maquillaje que el mes pasado y tuve buenos avances así que espero tener muchos más el mes que viene lo que vamos a estar haciendo ahora es agregar dos productos nuevos porque dos productos van a salir de este proyecto el primero que va a entrar en reemplazo a la máscara de pestañas es esta base de Fit Me de Maybelline en el tono 125 Nude Beige es una de mis bases más viejas si es que no es la más vieja y ahí les hice una marquita que va a ser mi punto de inicio para este proyecto y el otro producto que vamos a estar incluyendo en reemplazo de Lip Oil de Violeta va a ser esta paletita de correctores que es un dúo de Natura 1 en el tono claro y vamos a estar incluyendo este de abajo que la meta sería intentar terminármelo y bueno eso fue todo de mi parte muchas gracias por dedicarme unos minutos de tu día y nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!